Mi día a día en Gas Natural Cenosa es súper ilusionante. Al final formas parte de una de las empresas más grandes de España y con todo lo que ello conlleva. Todos los días pasan cosas nuevas y tienes que ser capaz de lidiar con todas ellas al mismo tiempo de una manera excelente. Para ello cuentas con un equipazo de gente súper preparado que te van a ayudar. Incluso tienes un amigo digital que se llama el SAE al que puedes llamar con cualquier duda que te pueda surgir y sabes que se va a esforzar en encontrar una solución a tu problema. Yo la verdad es que estoy encantada. Recuerdo las primeras semanas con muchos nervios y mucha emoción. La mitad del equipo estaba ubicada en Barcelona y yo en Madrid. Y gracias a las videoconferencias casi diarias y a la buena actitud de mis compañeros, enseguida me sentí integrada en el equipo. Cuando en Gas Natural Cenosa identifiqué dos retos claves para mí. El primero, adaptarme a la cultura de una gran empresa cuando yo provenía del mundo de las startups. Y el segundo, desempeñar una función de recursos humanos cuando yo venía del mundo de generar negocio. Lo que he aprendido en este año ha sido a tener una visión global de toda la empresa. Quién es quién y qué negocios la conforman. Y para mí esto es un tesoro. Nunca me había planteado el liderazgo como una cuestión de sexo. Para mí es mucho más una cuestión de personalidades. Creo que los equipos tienen que estar compensados. Para mí un buen líder tiene que tener dos fortalezas. Por un lado, tiene que tener una visión, un plan, a dónde nos quiere llevar. Y por otro lado, tiene que tener la suficiente empatía como para poder comunicarlo a ese equipo y que la gente lo entienda realmente. Para mí Gas Natural Cenosa es como una tarta gigante cuando acabas de entrar. No sabes ni por dónde empezar a comértela, solo sabes que te va a gustar. Sé tú misma y a por todas.